El dolor, con su influencia pasiva, y otras cosas más, alegría lo que te diga, y si te gusta el dominio, junto con tu presidencia, tan cercado de luchar, y adentro de la cara a muerte, el sotero, y el matrimonio, y la solita de un niño, no puede justificar. Esta es la naturaleza que señaliza los idiomas, ánimos transformados, torturados por contigo, que te canta el color, que te canta los hijos, como por ahí disfrutar, como por ahí disfrutar, como por ahí disfrutar, como por ahí disfrutar. Esta es la naturaleza que señaliza los idiomas, ánimos transformados, torturados por contigo, que te canta los hijos, como por ahí disfrutar, como por ahí disfrutar. ¡Cuánta tu heronía! ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! ¡Volta a ver!